Oye dime Psycho, adentro con el Ferrari, Flow Unique, Madre Yeah, con la Jordan turquesa, yeah, cuando me ven pasar, gritan, en el banco me ingresan Si tiro music y alguno se estresa, le pesa, adelanto con el Ferrari Rally, por la autopista es como en rally Rally, adelanto con el Ferrari Rally, por la autopista es como en rally Rally, caballo ganador, cabrón yo voy montan Ferrari Y tú han aventado, tú pagas mi me lo dan gratis Son los códigos, tú quieres ser yo, no se puede, no Y yo sé que muchos lo intentan, pero no le llegan Estaba escuchando la nueva, cambiando el juego no se juega Te voy a contar un secreto, que es porque juego calladito Porque trabajo en bajito y todo lo que invierto en la música lo multiplico Yo nunca le bajo, tienen que bajarme, por eso no relajo, por si quieren tirarme Yo nunca le bajo, tienen que bajarme, cabrón que no me ve Adelanto con el Ferrari Rally, por la autopista es como en rally Rally, adelanto con el Ferrari Rally, por la autopista es como en rally Bro, cabeceo, pa' que te pegue un tirón en el cuello Porque antes de los 20 me hago millos Porque mi brillo apaga tus destellos Tengo magic como Orlando, Jordan en el 96 Tengo magic como Orlando, Jordan en el 96 Yo no he visto oro, pero brillo como si llevara 20 colgantes Si el apellido es maliante, yo no hablo de nadie si no te adelantes Si mi barra fuera en oro serían puras 24 kilos de Movimiento rápido parece un karate Mi cara en carteles como Pablo, Ferrari no jodíalo Estamos matando la liga, calladito yo nunca jalo Mi cara en carteles como Pablo, Ferrari no jodíalo Cabrón que no me ve Adelanto con el Ferrari Rally Por la autopista es como en rally Rally Adelanto con el Ferrari Rally Por la autopista es como en rally Rally Adelanto con el Ferrari Oye dime psycho Dímelo mali Pa' los controles de la nave La mano de oro Flow unit baby Mi 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 Gracias.